Contratamos a un actor para que nos enseñe que tan fácil es romper todos los bastones de seguridad del mercado Aquí ya tenemos el primero que es muy común, este bastón para el volante Acompañado obviamente con su respectiva alarma En caso de que yo le haga acá, pues la alarma va a empezar a sonar O en caso de que yo abra y quiera forzar a todas las puertas, pues también va a empezar a llorar la alarma En este video te voy a dejar un enlace para que vayas y veas que medidas de seguridad le puedes poner a tu coche El traba pedal logró doblarlo, logró romperlo y de esta manera una vez que lo zafó no dudó en ningún momento para intentar seguir doblando